¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel González y me da mucho gusto saludarlos. Ya, ya me hacía falta saludarlos aquí en el canal de YouTube. Bueno, estoy en el estudio donde normalmente grabamos. En esta semana va a tener algunos cambios. Van a ver ya los próximos videos un poquito, un poquito diferente ya esta parte donde normalmente grabamos. Pero bueno, vamos a entrar con la información. Primero, primero que nada y antes de que se me olvide, muchas, muchas gracias a los más de 400 suscriptores de nuestro canal de YouTube, a nuestros seguidores, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muchas, muchas gracias a todos los que están sumando a nuestra comunidad. Pero bueno, vamos a entrar con la información porque este fin de semana todavía tuvimos test de pretemporada. de Bahrein, acuérdense, acuérdense que ya la próxima semana tenemos el primer Gran Premio, la primera fecha se corre ahí mismo en el circuito de Bahrein. Ya no van a tener que moverse los equipos a otro circuito, se quedan ahí. Entonces, pues ya es cuestión de días, es cuestión de días para empezar con este Gran Premio, con la primera fecha de la temporada 2022 de Fórmula 1. Pero bueno, ¿qué vimos en los test de pretemporada? En los de Barcelona no tuvimos acceso a tiempos, estuvo ahí un poquito restringida en la información. Pero en estos de Bahrein sí vimos un poquito de más información, estuvimos viendo los tiempos, vimos a los diferentes equipos dominando, vimos que el regreso de Kevin Magnussen a Haas, que ya sabíamos la situación de Nikita Mazepini, se los comenté en el podcast. Pero bueno, ya para dejar de lado todo el asunto de patrocinios, todo el asunto de Nikita Mazepini, Kevin Magnussen se va a adaptar bastante rápido a Haas, ¿por qué? Porque ya conoce muy bien al equipo, conoce a los ingenieros, conoce a todos los integrantes y principalmente conoce la forma de trabajar. Ya solo se va a tener que adaptar, en este caso, a Mick Schumacher, que va a ser su compañero de equipo. Pero de ahí en más, creo que Kevin Magnussen la va a tener relativamente fácil. No creo que vaya a batallar mucho en adaptarse. Ya sabe cómo trabaja Gunter también, ya sabe cómo es el carácter de Gunter. Entonces, no creo que batalle mucho en esta situación. En el caso de Mercedes y de Red Bull, primero Mercedes vimos que utilizó unos sidepots o unos pontones muy, muy discretos, fuera de lo que teníamos previsto para el diseño o lo que vimos en Barcelona. Pues bueno, ahora lo vimos de una forma un poquito diferente. Pero esto creo que va de la mano y un poquito leyendo en Twitter, investigando un poquito y al ratito les voy a... Es más, aquí en el video les voy a poner el enlace de la página. Hay una empresa, hay una empresa que se está dedicando a hacer las unidades de enfriamiento, tal cual lo que acostumbramos a ver en los pontones laterales, que era donde estaba el sistema de enfriamiento de los monoplazas. Pues ahora, ahora ya se desarrolló de una forma más discreta, pero de una forma que también ayuda a enfriar el monoplaza de una manera más rápida, de una manera más eficiente y con una menor cantidad de aire. Esto, esto lo vimos y marcó la diferencia en la aerodinámica y en el diseño que vimos. Primero con Mercedes y también Red Bull sacó alguna adaptación. Sabemos que Adrian Nui ya estaba listo con algo similar. Sabemos que ellos estudian muy, muy bien todo el reglamento y aprovechan esos pequeños vacíos para cambiar, para adaptar el diseño. Lo vimos que lo hizo Mercedes, lo vimos que lo hizo Red Bull. Inclusive Williams, inclusive Williams tuvo ahí unas ciertas, unas ciertas de diferencia en la aerodinámica, en las laterales de su monoplaza. Pero bueno, ya tenemos que esperar a la próxima semana, a la primera carrera, para ver ahora sí realmente cómo van a estar funcionando los monoplazas. Vimos mucho del proposing, las vibraciones que tienen los monoplazas a velocidades relativamente bajas. Es mucha la vibración que está teniendo, lo veíamos con el movimiento de la cabeza de Yuki Tsunoda hace un par de días en el test de Bahrain. Ojalá, ojalá que puedan, que puedan modificar esto. Ojalá que la aerodinámica y que el diseño los ayude, los ayude a reducir esta vibración, estos brincoteos que tienen la parte posterior, los monoplazas de esta temporada, los monoplazas 2022. Y hay un detalle que nos falta ver todavía, los rines, los rines que van a estar utilizando en los neumáticos, todavía no los conocemos al 100% cómo va a ser el diseño. Es algo de lo que nos falta ver la próxima semana. Pero bueno, ya tenemos que esperar, tenemos que esperar a que se llegue el primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada 2022. Vamos a ver cómo llegan los equipos, vamos a ver qué tan fuerte está llegando Ferrari, que es del equipo que más se está hablando, porque muchos, muchos de los pilotos hacen referencia a Ferrari como que son los más fuertes en esta próxima temporada, en este próximo, pues sí, en este próximo inicio de la temporada 2022. Pero bueno, tenemos que esperar, vamos a ver qué tan bien funciona el plan, el plan de Alpine, el plan de Fernando Alonso. Vamos a ver qué tal le va a Alfa Romeo, que llega con nuevos pilotos, llega con los pilotos con Valtteri Bottas que viene de Mercedes, que trae la experiencia. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo funciona el caso de Aston Martin. Pues bueno, Sebastián Vettel ya sabemos que él siempre, siempre, siempre va a tratar de salir a ganar. Vamos a ver qué tan maduro regresa Lance Troll a esta temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, pues ya, ya, ya en estos días tendremos más video, tendremos más actividad en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de audio. Acuérdense que ahí tenemos información casi a diario de la industria automotriz y de todas las categorías del automovilismo. Y un punto importante que se me estaba pasando mencionar, la situación de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ahorita está positivo en COVID-19, está aislado en Bahrein. Pero ahí hay una situación con Daniel Ricciardo que no es seguro. El equipo dice que sí, que sí va a correr el próximo fin de semana, pero no es seguro que lo vaya a hacer, no es seguro que lo vaya a hacer. A mí se me hace muy rápido, a todos los medios de comunicación se le está haciendo muy rápido que se recupera al 100% para el próximo fin de semana. Y tuvieron que recurrir, McLaren tuvo que recurrir a Oscar Piastri. Hizo un convenio ahí con Alpine, que es piloto de Alpine. Entonces hicieron un convenio ahí para compartir, así entre comillas, para compartir al piloto de reserva. ¿Por qué? Porque McLaren no tiene un piloto inmediato de reserva. Se llegó a mencionar a Pato Howard, Pato Howard no tiene la superlicencia para poder subirse a un Fórmula 1 en un gran premio. Ojo, en un gran premio no tiene la superlicencia. Colton Herta tampoco lo tiene y que Colton Herta fue anunciado hoy también como piloto de desarrollo de McLaren, como piloto para los fines de semana, para las prácticas, para algunos test. Entonces va a estar Colton Herta participando. Actualmente piloto de IndyCar, pero bueno, así la situación de Daniel Ricciardo. No sabemos todavía si va a poder correr la próxima semana, pero por lo pronto ya echaron mano de Oscar Piastri, que es un buen piloto y ya está teniendo el desarrollo suficiente. Yo creo que sí, en algún momento va a poder subir a Fórmula 1. Ojalá, ojalá que Daniel Ricciardo se pueda recuperar. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí la información. Mi nombre es Ángel González. Antes de despedirme, agradecer, agradecer a Hoyland Gas Magazine. Este mes también, también nos leemos en Hoyland Gas Magazine. Y obviamente, obviamente a los mejores lentes sobre la tierra. Gracias, gracias a Rebo por todo el apoyo. Mi nombre es Ángel González. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!